En Omega Max sentirás el frío, ya que te ofrecemos el mejor servicio técnico especializado en aire acondicionado, electricidad y electrónica automotriz. Disponemos de un personal altamente calificado para el diagnóstico, instalación y reparación de productos para su sistema de refrigeración y maquinarias de alta fidelidad. Siempre a la vanguardia en tecnología para las necesidades de su vehículo. Ofrecemos venta de repuestos originales y genéricos de alta calidad, acompañados de la más confiable asesoría. Omega Max, sentirás el frío. Omega Max. 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 ¡Suscríbete!